Buenos días, buenos días mi gente, buenos días, se les saluda un día más, día viernes, aquí llevándole las imágenes, bienvenidos a su canal, estamos ahorita con la vista desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles, LA, bienvenidos, bienvenidos a su canal, suscríbanse, denle like y activen la campanita de notificaciones, trayendo las imágenes aquí desde la pista del aeropuerto internacional de Los Ángeles, para que ustedes puedan presenciar a esta hora de la mañana, como se encuentra el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Gracias por ver los videos, un día un poco nublado, estos días ha estado haciendo bastante, bastante calor, pero hoy ha amanecido el día un poco nublado y un poco fresco, pero está aquí el movimiento, está bastante calmado y podemos presenciar, ahorita tenemos un avión en la pista que va a hacer su despegue en este momento, me imagino, no sé si vendrá llegando se va a levantar ahorita en este momento, pero, ahorita nos vamos a dar cuenta, que estas son las imágenes para todos ustedes desde el aeropuerto internacional de Los Ángeles. Bienvenidos a su canal, bienvenidos a ver estas imágenes y suscríbanse, suscríbanse para que siempre estemos llevando contenido para ustedes, para que puedan ver desde cualquier parte estas imágenes, como les digo un día un poco nublado, la verdad que hay un poco, un poco menos de movimiento en el aeropuerto, pero, pero aquí estamos, para que puedan disfrutar un poco de estas imágenes. Gracias amigos por estar pendientes de los videos, y pues regresaremos con un video más.